Hoy es el día lunes, es el día del rayo dorado amarillo. Respiramos profundamente, visualizando el color dorado amarillo, dejando todo atrás y nos instalamos en este momento, en este espacio espiritual. En el nombre, poder y autoridad de la amada presencia de Dios, yo soy en mí, yo invoco al amado Arcángel de la Luz, Jofiel. Repite y respira, te guiaré. Invitamos a nuestra vida la presencia del Arcángel Jofiel y su llama amarilla dorada de sabiduría divina. Respira y exhalando dices, gracias amado Arcángel Jofiel por estar aquí conmigo. Respira, exhalando dices, que hoy me ayudes a encontrar la iluminación, a limpiar el ruido mental que me aturde e impide que piense con claridad. Respira, exhalando dices, solicito tu apoyo para tomar decisiones importantes y conectar con mi divinidad interior, el yo superior. Respira, exhalando dices, yo invoco a la llama dorada de la iluminación, para que me envuelva hoy y a todo mi entorno. Respira, exhalando dices, amada llama dorada, corrige toda imperfección en mí y en mi entorno. Respira y exhalando dices, yo soy la sabiduría. Adivina, guiándome hacia la acción adecuada, todo el tiempo. Respira y siente en silencio. Respira y exhalando dices, Te doy las gracias, bendecido Arcángel Jofiel, porque todo lo decretado ha sido atendido. Así es, hecho está. Bienvenidos a ver, bienvenidos a ver. Bienvenidos a ver. ¡Suscríbete al canal! Gracias.